Martes 18 de agosto y hemos comenzado una nueva edición de este podcast con nuestro compañero Yerko Pablo. Muy buenas tardes Yerko, ¿cómo estás? Muy bien, pues Emilio del Mago, acá en Santiago descuarentenizado ya, hoy día salí un ratito a vitrinear, fue a comprar, necesitaba comprar cosas. ¿En serio? ¿En serio fuiste a comprar? ¿Fuiste al Molchino? Fui a comprar una cámara nueva, fue al Molchino. Oye, qué tremendo esta política de Estado, pero bueno, lo primero, antes, porque eso lo vamos a conversar, lo tenemos anotado ahí en nuestra pauta, lo primero es la presentación de hoy día, recuerda Yerko que este podcast lo podemos encontrar en muchas plataformas, estuve averiguando en cuántas plataformas, eso es importante, porque lo podemos ver en YouTube, pero además de eso en Spotify. Pero hay otra gente, que yo no las conozco, pero sé que lo hacen, escuchan en Google Podcasts, en Breaker, en Overcast, en Pocketcast y en Radio Public, que son muchos tipos de plataformas donde hay millones de podcasts y también estamos ahí. Oye, que salimos en hartos lados negros, güey, qué entretenido. Sí, bien bonito eso, y además de eso, el de YouTube, y bueno, hoy día estamos con un día de desfase, pero todo bien, todo avanzando en este 18 de agosto y nada. Oye, antes, un saludo para el amigo Fox también, que está siempre en los controles ahí, al pie del cañón con todos nosotros en esta iniciativa republicana. Para Fox y para la productora Fumo88 y que siempre estamos haciendo el aguante, siempre estamos haciendo nuevos proyectos y nuevas pegas. Yerco Pablo, una de las secciones que hemos instaurado en este conversatorio continuamente nosotros es sobre nuestras autoridades de la zona sur de Santiago. Cuéntame algo de eso. Oye, yo... ¿Qué ha pasado? Quiero hacer dos cosas. Yo decir una cosa primero, que en general, de nuestra autoridad negro, siempre hablamos de los Sandón y Pamela Giles nomás, porque como que el resto no aparecen en los medios, no sé si no harán nada, güey, o lo que pasa es que no les dan cobertura, o nosotros no podemos buscar, ¿cachai? Pero nuevamente, nuestra sección de autoridad de la semana tiene que ver con Osandón y con Pamela Giles, por negro. ¿Cachai? ¿Qué te puedo decir? Bueno, primero, es bien llamativo que solo estén ellos, principalmente en los medios, pero también no nos podemos olvidar de Codina, que estuvo mucho en los medios en esta pandemia y que ahora lo han sacado un poquito, lo han pateado un poquito para el córner. Y también está la Camila Vallejo, que ella sí tiene mucha visibilidad continua, pero principalmente por su trabajo en sus redes. Entonces, de ahí saca la noticia. Ahora, esta semana fue noticia porque entrevistó al vocalista de los Pink Floyd, Roger Waters, y él dijo que Piñera era una rata. Uy, sí, caché esa cuestión. Pero, o sea, de partida que un inglés venga a tratar de rata a un gobernante nuestro, me parece terrible, güey. No es posible, güey. Está mal. Es colonialista, colonialista. Yo jamás he dicho nada sobre la reina Isabel de España, nuestra autoridad máxima de ese país, güey. ¿Sirve para algo la realeza? Ey, sirve para algo la realeza, yo me voy a vengar de Roger Waters, güey. No puede decir que mi presidente viviera una rata, güey. Pero Roger Waters no es español, po. Pero la reina Isabel de Inglaterra. ¡Bien! Elizabeth, me equivocé, era Elizabeth. Oye, estoy cachado esos rumores que dicen que la reina Isabel es reptiliana. Sí, lo he visto. Entonces, eso, nuestro presidente puede ser una rata, pero la reina Isabel de Inglaterra es un reptil, güey. Es un reptil. Oye, dijo que todas las ratas tenían el mismo olor. Eso fue más o menos el tema. Ahora, salió una derecha incendiaria a demoler las redes porque no podía tratar así a un presidente electo. Y nada, fue todo un tema. Pero, ¿qué le voy a decir? No le voy a decir lo que tiene que decir un entrevistado. Entonces, no se puede. O sea, no es culpa de la Camila Vallejo que el otro haya dicho eso. Y además, para ser sincero, Mayer, la broma. Pucha, igual todos tenemos derecho a tirarle una puteadita a nuestro gobernante. Y si es desde afuera, mejor. Yo creo que más de alguna vez he puteado a algún gobernante extranjero. Por ejemplo, a Richard Nixon. A Nixon yo lo he puteado. ¿Qué estáis? Sí, seguramente. A Donald Trump. Es como el desahogo en el estadio, en el fútbol, contra el árbitro. Todos lo hemos puteado alguna vez. ¿Saquero? Sí, no, el saquero es lo mínimo. No vamos a repetir, pero es lo mínimo que uno le dice. Pucha, es que yo de fútbol, tú, ¿cachai? Yo me quedé en los 70, pues con esas cositas apretas que usaban para jugar a la pelota antes, pues Juan. ¿Caselli? Domingo por la mañana, al estadio se va, ¿cachai? El primer futbolista que se transforma en una estrella de televisión y además de eso, el primer videoclip que se graba en Chile. Oye, ¿te acordás del desaide que le hizo a Pinochet? Cuando fue con corbata roja. Claro. Y se abrochó los zapatos cuando le iba a dar la mano. Oye, y hay otra cosa. Es un gran pensador. Cuando dijo que no necesariamente tenía que estar de acuerdo consigo mismo o algo así, dijo. Y ¿sabes qué? Yo te digo de verdad, eso es una gran frase porque es cierto, güey. Es verdad, güey. Es verdad. No tenés que estar de acuerdo contigo mismo. Es que la inconsistencia es una cosa natural de la vida. Pues ¿cuántas veces has visto un papá, hijo, no fume ahí prendiendo la cajetilla, güey? ¿Cachai? Sí, no puedo hacer esto. Es malo. Pero oye, ten cuidado cuando andar chupando. Y el viejo curado ahí los domingos después del asado, güey. O sea... Sí, bueno, lo que puedo... Caselli... Tengo un par de historias, una anécdota alguna vez con él. Me firmó unas pelotas de fútbol, algunas cosas. Qué lindo, güey. Pero sí, Caselli es uno de los máximos ídolos en Colo-Colo históricos y yo lo reconozco como tal. O sea, está por sobre la norma Caselli. Por lo que es y por lo que representa. Qué heavy lo del penal también de Caselli, güey. Año 82, ¿cuándo se le va? Oye, ya, pero nos fuimos para el otro lado, por negrito. Estamos hablando de fútbol. Y aquí en show de goles. Soy un deportivo. Soy un deportivo. Yo soy Zapito Libiston. ¿Qué pasa con lo de Garcudo? Siempre tenemos mucho que hablar, entonces se nos acaba un poquito la pauta y es un poquito difícil traerla de nuevo a colación. Pero sí, estamos hablando un poquito de las autoridades de la zona sur de Santiago y dentro de eso, de Puente Alto en particular, de esta comuna con más de un millón de personas. Y como tú dices, Osandón y La Pamela continuamente están en nuestras conversaciones y en nuestras frases porque lo otro no es que no existan, pero tienen menos trajín mediático. Salen mucho menos en televisión o en los medios tradicionales y nos pasó algo que a ti y a mí que hemos estado mirando ahora nuestra localía, que empezamos a descubrir autoridades que no conocíamos, que eso viene bien llamativo también. Por ejemplo, los concejales que en Puente Alto son 10 o yo conozco a 3 o 4, están los diputados. Por ejemplo, yo no sé hoy día quién es nuestra gobernadora o nuestro gobernador. No sé si... Sé que era Klein, creo que era la última, pero no lo sé. Y no es menor. Entonces, bueno, lo que conversamos ahí en la pasada, vamos a tratar de empezar a seguir investigando. Vamos a tratar de traer un par de entrevistados que estén vinculados a la política de la zona sur de Santiago. Y nada, seguimos avanzando. ¿Pero qué pasó con Osandón esta semana y el copado que es importante? Bueno, Osandón, que junte miedo nomás porque se le heredó el Consejo de Defensa del Estado encima, negro. Eso ya son palabras mayores. Esos tipos no investigan como carabineros. Esos tipos investigan de manera muy rigurosa. Y además con la total intención de cagarte, ¿cachai? Entonces, yo creo que aquí Osandón se está metiendo con perros grandes, digamos, ¿cachai? Oye, ¿y tú qué crees? ¿Por qué no usó su fuero? Su decir, oye, a mí no me investigan. ¿Por qué no lo hizo? No, si no lo han desaforado todavía. Pues es que están... No, pero él podía decir que no lo investigaran. ¿En serio? No tenía ni idea. Sí, vos. Porque hasta donde yo sé, el fuero tienen que investigar primero para ver si corresponde o no presentarlo y formalizarlo. Y después de eso, se desafuera nomás, ¿cachai? No sabía que tú podías elegir si te quitaban o no el fuero. Yo creo que el fuero lo tiene, de hecho, ¿no? Sí, él fue el que decidió ir a la justicia. Pues, de hecho, él podía no ir. Pero bueno, qué llamativo igual eso. Ahora, como tú dices, ¿tú crees que le están haciendo la cama de parte del gobierno? Porque yo sé que Piñera no va a apuntar sin hilo. A mí lo que me parece extraño es que el Consejo de Defensa del Estado no se ha metido en otros casos de corrupción tan fuerte como en este. No ha sido tan mediática su participación. Y creo que, como tú bien dices, bueno, sacaron a Codina también, tú me has contado aquí, de la parte más mediática. Lo tienen calladito. O él mismo se decide callar. Porque yo creo que estamos en un momento en que la derecha tiene que unirse completa para tratar de frenar el cambio de la Constitución, ¿cachai? O sea, yo creo que te lo dije en los cuantos putos más atrás. Yo creo que el norte de la derecha en este minuto es parar el proceso constituyente. La estrategia que están usando es básicamente homogenizar sus huestes y agudizar la problemática conflictiva del país, yo creo. O sea, transformar esto en una cosa un poquito más violenta. Y, por supuesto, el tema de la activación de la pandemia. Porque, en el fondo, no se trata de un rebrote negro. Porque nosotros nunca hemos salido del brote, ¿cachai? Es el brote, ¿no? Qué interesante eso. Y esta cuestión va a seguir nomás. Y probablemente, bueno, ya dimos hoy día cómo quedó Santiago. O sea, yo salí hoy día, Santiago estaba lleno de gente, ¿cachai? Gente comprando cosas. Yo no sé cuál es la idea de ir a comprar tantas cuestiones. Una de esas lo necesitan para su negocio, no sé, ¿cachai? Pero yo considero, negro, que sí, puede haber algo ahí. Yo le creo asundo en eso porque la derecha es perfectamente capaz de usar todos estos artilugios para poder desarticular a la gente que le está, de alguna manera, molestando en el camino hacia esta idea que creo tienen establecida de que el cambio constitucional, ojalá no se haga, ojalá demorarlo al máximo, ¿cachai? Y esa es mi impresión. Ahora, el senador, como tú dices, dijo, dio un par de declaraciones que no le iban a amedrentar, que iba a ir contra todo, es un díscolo, tiene fuerza, no le hace caso a nadie, va por el apruebo, tiene hartas particularidades. Es bien raro, es bien raro, Sandón, en cuanto a ser de derecha y ser de una derecha social. Tiene hartas particularidades que lo transforman en un tipo súper observable políticamente. Porque no hace mucho caso, pero es de ello. Es súper entretenido, Sandón, si va que andamos con cosas, igual gozamos con nuestro senador, pues igual nos gusta, ¿cachai? No en el sentido político, ¿cachai? Pero es que hace que, le da visibilidad, ¿cachai? Y un congreso que en general siempre ha estado, desde el último tiempo, bastante mustio, salvo por estas cosas que han ocurrido ahora respecto al protagonismo que ha tomado el congreso. Yo hay que mirar con bastante cuidado este caso, creo que es interesante que el consejo se meta, yo estoy de acuerdo con que se meta, mientras más corruptos estén en cana, mejor, pero me gustaría que lo hiciera con todos, ¿cachai? O sea, encuentro que sería fantástico tener gente metida por corrupción en la cárcel o en procesos, ¿cachai? Encuentro que lo necesitamos realmente, ¿cachai? Bueno, pero para que eso pase tenemos que poner leyes duras, porque las leyes de hoy día para los delitos de cuello corporal son penas muy bajas. No son como en Asia, que te mandan 30 años preso si está fácil el Estado. Bueno, en Estados Unidos es terrible, ¿cachai? Sí, no, acá tenemos... Es que eso es lo que a veces a mí me da risa, porque fíjate que la derecha, y de hecho está como en el inconsciente colectivo de la gente acá, que la derecha quiere tener un Estado chico. La gente piensa que Chile tiene un Estado chico, y no, loco, no tenemos un Estado chico, tenemos un Estado súper potente, que lo que hace es privilegiar los intereses corporativos de ciertas personas, y meter sus manos en el mercado de tal manera de que no se permita el emprendimiento, ¿cachai? Que no se permita la libre competencia, ¿cachai? Entonces nuestro Estado no, es un Estado chico, es un Estado muy desbalanceado. Yo creo que una vez te dije acá, yo creo que la discusión más o menos de Estado es importante, sí, pero más importante es que el Estado sea ecuánime, ¿cachai? Es que sea igual para todo. Sí, pero eso también tiene que ver no solo con el Estado, también pasa con la Constitución. Desde ahí viene como el desarrollo de todo, y cómo se va a ir desmadejando, desenredando todo lo que viene, porque como tú dices, el Estado, claro, no tenemos un Estado tan chico, mediano, un estadio tal vez mediano, pero como tú dices, deja mucho actuar. Dices, ah, pero es que no podemos meternos. Sí, pero deja actuar a lo grande, por negro, porque... Sí, a lo grande. Si te tiene que hacer pebre con alguna multa del servicio a un puesto interno, si tiene una ferretería, hueón, cacaste, ¿cachai? Sí, sí, a lo grande... El Estado es terriblemente fuerte para meterse en tu negocio chico y terriblemente displicente cuando se trata de los negocios grandes, ¿cachai? Entonces ese es el problema, hueón, que no tenemos... O sea, yo soy partidario de un Estado lo más chico posible. Yo sé que aquí todo el mundo puede tener posturas distintas, pero... Porque yo tampoco confío en el Estado, hueón, entre las corporaciones y el Estado, y peor todavía, corporaciones y Estados Unidos, ¿cachai? Nunca serán vencidos, hueón, es muy difícil, es una hueá muy grande. Oye, ¿qué otra autoridad tenemos? Pero disculpa, solo para cerrar, a mí en términos más utópicos me gustan los Estados más fuertes, me gustan los Estados más fuertes y robustos, pensando en que sean bien censados, en que no haya corrupción, en todo esto, me gustan los Estados más robustos, más que la propiedad privada para un lado nomás. Sí, yo entiendo la postura también, con leyes draconianas para la corrupción y cosas protestas. El problema es que cuando tenía Estados muy grandes de repente es difícil controlar el poder del Estado, entonces hay que hacer mecanismos controladores muy bien diseñados, ¿cachai? Y si los que diseñan esto no tienen la intención de diseñarlo de esa manera, estamos cagados. Sí, claro. Pero la otopía, pero pensando en la otopía me gustan los Estados más robustos. Sí, los Estados más robustos. Y el cual, bueno, pasando del caso Osandón, que seguramente nos va a dar para picar muchos capítulos, porque Osandón es una constante e independiente de este caso en particular, siempre sale de alguna forma en las noticias, o siempre hace noticias, más que sale en las noticias, siempre hace noticias, también tuvimos a la abuela, que es bien llamativo. Yo te dije que había escuchado una entrevista de Karin donde el diputado Karin cuenta sobre la Pamela Gile y donde hace estos guiños a las nuevas generaciones y se los gana. Y que nadie más los tiene, por ejemplo, volar como Naruto en el Congreso y que capta a una cantidad de asiduos seguidores de este personaje y la representan y la conocen. Gente que de otra forma no la conocería. Y también me llama la atención el apelativo que ella inventa hace un par de años de transformarse en la abuela y que todos son los nietitos y las nietitas y se definen un segmento y un grupo y están vinculados a la Pamela Gile. La Pamela Gile ya lo habíamos dicho, bastante inteligente, bastante capa, tiene una muy buena trayectoria, independiente de que uno comparta o no con ella. Claro. Pero no deja de ser una abuela inteligente y durante esta semana ha tenido problemas con la pseudoizquierda o la centroizquierda. La pseudoizquierda me gusta más. O, no sé, ¿te acuerdas que los hijos de Bachelet? ¿Te acuerdas que alguna vez le dijo que eran los hijos? Es como Evópolis son los hijos de la UDI, ¿cachai? El frente amplio son los hijos de Bachelet. Sí, son nuestros hijos. Nuestros hijos. Sí, una pelea bien llamativa. ¿Qué le pasó a la Pamela? ¿Tú sabes qué le pasó esta semana? Sí, fíjate que, bueno, ella ya había contado la semana antepasada que había tenido algunos problemas que le quieren sacar de la comisión de constitución, que es la comisión en la cual ella está en el Congreso. El tema es que no había dicho quién la quería sacar ni nada. Y en una entrevista confedizó que el lunes dice, oye, que parecía que esto venía desde el Frente Amplio, lo dejó translucir. No dijo quién es, de hecho dijo dos personas y el abuelo o su pareja la corrigió, dijo dos personas y media. O sea que hay dos personas y media metidas acá. ¿Cachai? Y lo otro que quería hacer, una cabita respecto a lo que tú decís, que lo que tiene la Pamela Giles es que es capaz de trabajar con la perspectiva emocional, weón. O sea, el tema de hablar de nietitos, de hablar de la abuela, te retrotrae a la abuela que te da comida, weón, a la abuela que te cuida, que te hace los chalecos, weón, no sé. Y hay que entender que una generación ávida de eso porque toda esta generación moderna negra no tuvo papás o mamás, ¿cachai? En la casa. Son hijos de una generación que todos tuvieron que salir a trabajar y que llegaban cansados de la pega y por lo tanto son, entre comillas, huérfanos emocionales. Y Mirko Macari lo plantea un poco de esta manera, dice, oye, lo que pasa es que conecta con esta cosa emocional, esta cosa de los nuevos tiempos donde lo emocional se transforma en un recurso político importante y la abuela lo hace perfecto, ¿cachai? Lo hace perfecto con este tipo de cosas. Y en ese sentido se transforma en alguien a quien tenés que destruir también por la política. Tú sabés cómo es la política, por negro. La política es... Cuero chancho. Si no tenés cuero chancho, no... Es un nido de víboras, po', weón, ¿cachai? Entonces, la Pamela Giles es de estos tipos, de este tipo de personajes que está acaparando poder, ¿cachai? Y de hecho, era mucho más interesante que la Beatriz Sánchez, por ejemplo. La Beatriz Sánchez... Puta, yo veía Estado Nacional y Gonzalo Miller se le hacía pebre todos los fines de semana con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con cifras, donde esta niña como que quedaba así como toda tupiga o alguna vez la vi en una conversación con José Antonio Kast, ¿cachai? Sí, una muy buena periodista, pero no una muy buena contestadora cuando tenía que afrentarse. Sí, a mí me da la impresión como que se pone nerviosa porque al final el 20% que sacó no es menor, pero yo creo que ese 20% no es de ella, es un 20% de gente que estaba hasta acá, de la concertación y de la alianza, ¿cachai? O sea, hablo en clave noventera, concertación y alianza, ¿cachai? Puta. era un voto rechazo el que sacó ella. Negro, somos boomers, somos boomers. O sea, yo no sé, yo he leído, bueno, voy a hacer una mención a eso, he leído miles de veces las definiciones de millennials y cada vez que lo leo lo corren cinco años, no sé en qué parte estamos los millennials, Nosotros somos señal, somos señal, porque estamos entre medio de la generación X y los millennials, ¿cachai? ¿Y la X cuál era? La X es la de los yubis, los hijos de los hippies. Bueno, vamos a hacer un especial de eso, porque me llama muy profundamente la atención ese tipo de definiciones y entre qué edad y qué edad se van definiendo también. Claro, entre qué años, cuáles son los años, ¿cachai? Igual es chistoso. Oye, bueno, Pamela Giles me imagino que va a tener pauta, ella está siempre en medios, sobre todo en medios digitales, está continuamente hablando y hacen un muy buen trabajo en redes sociales, en Twitter e Instagram hace TikTok, que eso también es bien llamativo, que hoy día es el boom de los cabos, sobre todo los niños, y ella hace TikTok y cambia voces y hace chistes y dice cosas contra otros ahí y son mil veces replicados. Entonces, ella está caballo de la publicidad. Y además que las cosas que dice parecen razonables, ¿cachai? O sea, no digo que lo sean en sí mismas, ¿cachai? Pero la manera en la cual ella estructura su discurso es súper razonable también. Entonces juega con el lado de la razón, la información que maneja y este lado emocional de la abuelita, de la persona que nos apapacha, ¿cachai? Y eso es un tremendo poder político. O sea, yo creo que la Pamela Giles la vamos a ver para rato, ¿ah? Yo la veo senadora o candidata presidencial. Yo la veo como senadora como candidata presidencial, creo que no todavía o no por lo menos en esta pasada, en la pasada que viene. Ahora lo particular de la Pamela es que sabe mucho también, sabe muchos datos de ellos, de la élite, los conoce, salió con ellos, cargó con ellos, pololeó con ellos y cuenta historias directas, sin pelo en la lengua. Usualmente ella es muy directa y es muy frontal para dar sus datos. Sí, maneja mucha información Pamela Giles, es que es para tenerle miedo, si uno fuera el élite igual estaría un poquito con susto de todas las guayas que sabe y es como la reguela Argandoña, ¿cachai? Es como chuta, susto, susto a esta mujer. Sí, es como la reguela en algún minuto. Oye, Jerko Pablo, bueno, estos son las autoridades de la... Espérate, voy a hacer un paréntesis, ¿qué estás tomando ahora? Nuevo auspiciador Postobón de UBA. ¿Lo tenemos como auspiciador? No, es una bebida colombiana exquisita, maravillosa, con gusto a chicle, ¿a qué gol? ¿Se acuerdan del qué gol de UBA? El gusto a qué gol de UBA, fantástico. No, yo no me acuerdo, no sé, no, yo paso. Tan millennial, tan millennial negro. Es que tú eres usualmente el que se acuerda de todas las... de todos los nombres de los dulces y esas cosas, yo poco me acuerdo, tú tenías una memoria bien privilegiada para eso y para los mapas para jugar Doom y esas cosas también. Para jugar Doom, sí, es verdad. Es verdad. Oye, Jerko Pablo, bueno, recuerden, estamos acá en la revuelta, capítulo 6, en este 18 de agosto, hablando un poquito de las autoridades de la zona sur de Santiago, en este caso, Papel Agiles y el senador Osandón. Estamos gestionando, les cuento esta primicia, estamos gestionando un par de entrevistas que vamos a tener más adelante, tal vez con un par de concejales de acá de la comuna, con algún diputado, estamos viendo ahí cómo hacemos esa gestión y vamos a sacar un especial de conversación con ellos. Qué interesante, weón, para conocer a esa gente que nos sale en los medios que no los conoce, pues si los concejales de Puente Alto no aparecen, ¿cachai? Sí, ahora vamos, tenemos, bueno, tenemos a los diputados, a los senadores, al alcalde, al alcalde de la zona sur de Santiago, tenemos a los gobernadores y tal vez deben haber otras autoridades políticas de la zona que yo tal vez no conozco o se me escapan, entonces tal vez si alguno nos deja ahí algún datito, sería interesante tenerlo también para saber y empezar a hacer esta búsqueda en la producción de los posibles entrevistados para la revuelta que va a ir avanzando de poquito, Yerco, y recuerda que este podcast que hoy día vamos a subirlo a YouTube, además lo tenemos en múltiples plataformas, una de ellas en Spotify, entonces ahí busqué la revuelta, la opinión de los C3 y nos va a encontrar también. Oye, Yerco Pablo, hay un, una sección que hemos instaurado en esta conversación que se ha dado ya toda la semana y hay gente que me la está pidiendo, que ha sido bien simpático y que me empiezan a proponer y no se empiezan a proponer, nos etiquetaron en Facebook, nos mandaron un mensajito por interno y también hay otras personas que nos van diciendo algunos que deberían estar en esta propuesta y son los carepalos de la semana. Los carepalos de la semana, nuestro premio AFP, ahí recordando a la revista Análisis. Sí, pues recordando a la revista Análisis y los premios Carepalo y voy a comenzar yo, Yerco, como uno de los primeros. Denle nomás. Con el primero que tengo acá. Denle nomás, con confianza. Oye, el premio, no sé a quién es, pero vamos a centrarlo en el comercio. El premio Carepalo al comercio que seguramente desde la grande empresa están haciendo mucha presión al gobierno para que abra los espacios y que la gente salga a comprar y ya vimos lo que pasa en los malls caros donde H&M parece que era. Sí, se repleta, la gente sale con la ropa colgando y no hay distanciamiento y no hay ninguna norma que haga que la gente vaya en paz, que al final le pasan la pelota a la persona. Y además de eso, la apertura de los malls chinos de Santiago Centro que había gente esperando, que son dos instancias, dos realidades que tienen mucho que ver. Entonces, yo le doy el premio al comercio que debe estar haciendo como te digo un lobby y una presión feroz para que los liberen después de cinco meses por haber hecho estas malas políticas públicas para el confinamiento en Santiago y el comercio es uno de los nominados al premio Carepalo de la semana. Oye, respecto a eso, a mí me llama la atención, loco, tanto necesitamos ir a comprar huevas, weón. Es tan necesario ir a comprar cosas, yo entiendo a los comerciantes del Molchino porque los comerciantes del Molchino en general son mayoristas, entonces van a comprar cosas grandes, o sea, grandes cantidades para poder vender en sus negocios. Y por otro lado, después de cinco, cuatro, cinco meses parados donde la economía se fue a la chucha para mucha gente, sobre todo para los más chicos, ¿cachai? Yo logro entender un poco porque además si lo piensas, negro, las medidas del gobierno no sirvieron para nada, ¿cachai? Ni las cuarentenas, ni las cuestiones que hemos hecho, o sea, al final destruiste la economía, pero de verdad no, como que al final estamos terribles, contagiados igual, somos los hueones con más muertos, ¿cachai? Entonces, loco, es como súper fome porque no nos funcionó nada, es como, es como loco, sí, es como pelotillé, weón, es como el retrato, el retrato, el retrato fiel de Sudamérica, weón, somos los sudamericanos, somos sudacas, weón, país bananero, país bananero, no nos funcionó, weón, todo nuestro, todo nuestro capital institucional, weón, nuestra seriedad, nuestro respeto por las instituciones, dejen que las instituciones funcionen, decía Ricardo Lagos, ¿te acordáis? con cierto, o cuando le dijo a Bolivia, sí, ya, relaciones diplomáticas aquí y ahora, ¿te acordáis? Todas esas cosas que nos dan una sensación de oler un poquito a Europa, ¿cachai? Lo oler un poquito a Estados Unidos, weón, y resulta que darnos cuenta que en realidad somos unos bananeros, weón, que no somos capaces de enfrentar una pandemia bien, ¿cachai? Y me refiero a nuestra gobernante, sí, por supuesto, pero también a todos nosotros un poco, ¿cachai? porque esto nos toca de alguna manera a todos, ¿cachai? Y yo creo súper heavy esta cuestión de que la gente llene los lugares para comprar, ¿te acordáis lo que pasó también en Las Condes cuando Lavín dijo ya, vamos a abrir el Apumán, que weón, y se llenó de gente, weón, o sea... Y una abuelita era la primera, era la primera con bastón en entrar. Al tiro ahí en el Apumán. O sea, mira, más que cualquier cosa eso me da vergüenza, me da vergüenza que el cuidado se lo traspasen al público como hoy día escuchaba a Alessandri que decía esto no podíamos verlo, no sabíamos qué iba a pasar. Weón, yo decía todos sabíamos lo que venía, todavía nadie que no te dijera que la guardia no se iba a llenar, ¿cachai? Y no podís tomar buenas medidas o buenas decisiones con eso o otra forma de entrar. Es verdad que hay una cantidad de gente tarada, eso no lo voy a poner en duda nunca, ¿cachai? Que van a ir igual, pero para eso son las medidas, para que ellos no vayan y se contagien en manada, ¿cachai? En rebaño. Pero negrito, si lo pensáis, eso es como también de cómo estructuramos nuestro enfoque hacia la pandemia, por negrito, ¿cachai? No lo veamos venir, ¿cachai? No sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, ¿cómo ha sido una cuestión como esta cuando la gente se contagia en las micros, ¿cachai? Tenemos una ciudad mal diseñada por una pandemia porque resulta que la gente tiene que moverse a distancias gigantescas para poder llegar a sus trabajos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podía aislar una comuna, ¿cachai? ¿Cómo podía ser un buen plan cuando tenía estas cosas que están tan mal diseñadas de base, ¿cachai? Porque en Chile se hizo una política de, por decirlo así, ostracismo de las personas sin plata desde los sectores más productivos desde el punto de vista económico, ¿cachai? O sea, llenaron de erradicaciones de campamentos La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, Maipú, ¿cachai? Y toda esta era gente que vivía en campamentos en el Barrio Alto, en el sector de Oriente, ¿cachai? Entonces, yo creo que desde ahí va adelante, ¿cachai? Las políticas de casa, de vivienda de este país fueron como las pelotas, las políticas de transporte, el Transantiago por negro, ¿cachai? No lo vimos venir, ah, callán, palo, el Transantiago, qué rabia, cómo nos cagó el Transantiago, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que estamos abriendo un poco la realidad dándonos cuenta de lo venca que es este país de alguna manera, ¿cachai? Oye, quiero hacer dos acepciones a lo que tú acabas de decir, la primera es que es bien llamativo lo que tú acabas de mencionar con respecto a los viajes que se dan en Santiago para poder ir a los trabajos, uno se demora mucho tiempo, una hora, una hora y media en ir a la pega, en volver, tres horas diarias, y en Chile el virus llegó por la gente de clase acomodada, en los barrios altinos que fueron los primeros en entrar a cuarentena, y bajó con los jardineros, con las nanas, bajó a la periferia y es donde empezaron los primeros fallecidos y donde tienen la mayor cantidad de fallecidos porque el sistema de salud es malo, porque la alimentación es mala por una cantidad multifactorial y en relación a eso solo quiero decir que en alguna época a mí el Trans Millennium me gustaba un montón que era el plan que se había instaurado en Bogotá, en Colombia, pero se instauró en Bogotá centro, no se hizo en toda la ciudad y me encantaba y cuando trajeron el Transantiago le compré al Transantiago yo fui un defensor por lo menos el primer año o dos años del Transantiago porque me parecía increíble el formato colombiano pero acá lo trajeron y lo metieron a todo Santiago de un día para otro en el verano del 2017 en febrero del 2007 de un día para otro desaparecieron las micros y empezaron el Transantiago y nadie entendía nada la VIP, la tarjeta no sé, fue una locura o los cobradores automáticos te acordás si estamos llenos de políticas públicas como las callampas cosas que son más graves todavía como el crédito universitario por ejemplo que dejó a todo el mundo endeudado y con estudios a medias ¿cachai? o terminado pero que no pudiste ejercer por ejemplo no, heavy oye ya entonces el comercio ya yo quiero decir el otro ya dale ya bacán nuestro siguiente candidato es Raúl Figueroa que es nuestro ministro de educación que dijo parafraseándolo dijo algo así como que los profesores y el magisterio están cómodos en sus casas en esta pandemia oye será que no conoce ningún profesor weón porque yo los profesores que conozco de cómodos nada weón te cachai lo que hacer de clase a 40 cabros chicos weón con problemas de conectividad internet con tus cabros chicos dando vuelta y tu marido weón ahí por ahí o tu señora por ahí ¿cachai? o sea imposible por loco ¿cachai? no terrible ¿cachai? o sea como esa falta de empatía weón y venir a decir que el magisterio weón está cómodo por último decir que están en sus casas pero decir que están cómodos en sus casas weón ¿cachai? está pésimo weón balsa no conocer weón la realidad del magisterio y que un ministro de educación no conozca la realidad del magisterio y los trate de esa manera weón me parece complicado porque tenéis que negociar eventualmente con ellos o sea ¿qué pie de negociación te queda después de decir algo tan cabezón como esto? no cabezón tan cabezadura como esto están o sea los profes están inventando en las casas están inventando y creando están con su potencial máximo de desarrollo están inventando nuevas formas para comunicarse con sus alumnos a través de esta tecnología que les llegó de sopetón porque antes todos soñábamos con tener una clase online pero no todas las clases online pues weón sí una que otra pues weón sí entonces tener que descubrirse también tener que empezar a hablar a cámara tener que ocupar tus equipos tus computadores tener que ocupar tus teléfonos tus tu internet tu electricidad tu silla todo lo que conlleva eso pero además de eso estar conectado todo el puto día ante la cámara yo creo que el teletrabajo un poco precarización laboral también weón tener para mí ha sido complicado tener mi trabajo aquí en la casa yo entiendo que soy un privilegiado por poder hacerlo pero puta que es paja que estés trabajando en tu mismo lugar donde tú descansás para mí la casa negra era para el carrete weón para la distensión para pasarlo bien para descansar ¿cachai? para comer tranquilo y se transformó de repente en tu oficina weón por ejemplo el otro día estaba haciendo clases y un alumno empezó a weón por mi Johnny Walker dorado que tengo ahí me dijo profesor tómalelo bueno yo chupo la cagué weón porque no se te ocurre ¿cachai? dando el mal ejemplo ahí y mostrar tu escopete como la senadora con la biblioteca líquida biblioteca líquida de la barrisalbergue oye Jérgio Pablo tenemos al comercio al comercio y a los malls a todos los que quieren adherir por sobre cualquier cosa yo entiendo el problema económico de las personas eso es innegable pero además de eso también de la gente que trabaja en el comercio que está con precarización laboral que está con el seguro de cesantía que necesitan vender ¿cachai? pero eso se podría haber solucionado de otras formas por ejemplo con buenas políticas estatales en dos o tres meses cierre de Santiago bien hecho y no seis meses o ocho meses como vamos a estar encerrados pero bueno ministro de educación comercio mall mall chino esta grande empresa en cierto modo vamos a tirar hoy ya tenemos cinco cinco carepalos de la semana vamos con yo conté cuatro pero bueno ya a lo mejor son cinco ya vamos voy con la tercera pero aquí nos vamos a ir a SQP un poquito SQP me encanta la sección SQP de nuestro programa hoy ha sido bien llamativo la regra de Cardoña que en su canal en su canal no hablan del tema en su matinal que ella no ha solo dijo que en algún minuto iban a saber la verdad pero continuamente ella despotricó contra los rotos contra los ordinarios trató roteó a todo el mundo roteó a la Hany Dueña en algún minuto a todo el mundo lo miraba en menos de ordinario de flight y creó a un hijo delincuente que esta semana apuñaló en los brazos 40 puntos 50 puntos dicen otros en una mano corte de tendón y con una querella que el papá instauró contra el hijo según la que el calderón está fondeado por la mamá no sé una película una teleserie yo creo que ella es una careparo la semana siempre habló de otros y hoy día tiene a su hijo acusado por intento de homicidio contra su padre por parricidio negro a mi como que me llega la guada profesional con esto así como de la psicología cachai que mierda tiene que haber pasado en esa casa weón para que apuñale a tu papá weón loco de arcio puta que mierda tiene que pasarte en la cabeza que clase de ambiente familiar tenis que tener para poder llegar a eso negro o sea weón no es menor cachai porque aparte creo que lo apuñaló porque el otro se le tirara el dulce a la novia pues weón cachai entonces igual es como que tú decís loco no sé weón a mi mira hoy día hoy día leí leí algunas cosas sobre eso la novia creo que es venezolana colombiana no estoy seguro hizo una contrademanda también ahí contra el papá de este cabro ya que tiene solo a su hermana en Chile no tiene más familiares pero leí a varios leguleyos en las redes sociales sobre todo a varios abogados que habían leído las dos querellas yo no las leí y muchos le restaban mucha credibilidad a la querella de ella mucha credibilidad ah ya pero por qué se le restaban no sé porque tenía muy pocos medios de prueba ah ya pero es algo que pasa siempre con acoso yo creo que el acoso sexual y las violaciones tienen eso que los medios de prueba son cosas difíciles de probar lo más importante ahí es la denuncia temprana y la buena acumulación de medios de prueba entonces no sé yo veo complicado lo que sí encuentro que el cabro chico este es bien peligroso no es menor el hueón está bien pideado con plata con pistolas con autos caros no sé igual bien volado todo eso ahora tal vez voy a cambiar el carepalo de la semana y voy a nombrar a la familia Calderón-Argandoña parece que son todos unos carepalos oye Jerko Pablo y nuestro cuarto ¿quién sería? Lucas Palacio Lucas Palacio igual yo le tengo cariño a Lucas Palacio porque él fue concejal en Puente Alto es como de la familia yo sé que no es de acá el oriundo pero pucha estuvo por acá metido yo me acuerdo de esos anuncios Lucas Lucas no Pato Lucas Palacio ¿te acordáis? Lucas Pato Palacio claro y salía así como como el Pato Lucas pero en azul porque lo podía hacer en negro era como un Pato Lucas versión fruna ¿cachai? y bueno ¿por qué por qué carepalo? porque resulta que ahora sale como un poco hablando de esta medida del 10% como como pucha que buena medida reactiva la economía ¿cachai? esto es un paso un adelanto y puta antes de esto puta eran las penas del infierno con esta cuestión del 10% ¿cachai? entonces y aquí las mismas AFP pues weón las mismas AFP diciendo vieron que la plata es de ustedes ¿cachai? y nosotros respondimos más rápido que el gobierno entregándole su 10% entonces esa weá me parece cara dura weón a las dos semanas venir a decir una weá totalmente distinta o sea Chile no se cayó por esto y más encima venir a decir que la medida es como es como lo que hablábamos para el discurso presidencial negro weón ¿cachai? estas medidas que hemos hecho cuando hicieron todo lo posible para que no se hicieran pues weón es como va la manera con minutos de no a la ley de divorcio ah bueno pero si hay ley de divorcio bueno así pero todo bien o los pinochetistas así weón mátalos mátalos pobrecito pinochet así tortúralos métele ratas en la vagina a esa persona weón ay pobrecito pinochet el abuelito el abuelito el abuelito el abuelito claro que por humanidad tenías que tenías que tratarlo con cierto cuidado ¿cachai? no sé estamos llenos de caradura yo siempre me gusta esto del caradura de la semana porque hay tanto para decir weón hay tanto para nombrar siempre hallar oye ya bueno tenemos al comercio a los malls lo que mencionamos al principio tenemos al ministro de educación ¿cómo se llama el ministro de educación? Raúl Figueroa a don Raúl Figueroa tenemos a la Raquel Argandoño y su familia tenemos al ministro Lucas Pato Palacios que es de la zona y que yo no tuve muy buena relación con él por alguna cosa que te conté alguna vez bien tranfuga bien complejo para trabajar con las boletas nos llamó varias veces para las batucadas y era muy raro todo siempre fue muy raro todo estuvo por acá en mi casa alguna vez también haciendo campaña bueno y dentro de eso tenemos el premio AFP de la semana tiene una AFP adentro imagínate lo que es eso el meta premio AFP bacán bacán entonces tenemos a esta AFP modelo que todavía no se vuelta las lucas que ha tenido mil problemas que la página no funciona que los botones no funcionan que el yércoles el yércoles pidió la plata y le pusieron no usted tiene 10 hijos no puede está demandado por pensión vos te cachas lo que es que tu señora así de repente diga oh weón tení una demanda por paternidad oye porque es un organismo serio que te está diciendo que tení una demanda por paternidad weón entonces bueno en twitter había varias historias no sé si falsas o verdaderas pero bien chistosas donde decía oye AFP modelo me echaron de la casa por tu culpa donde mi señora mi señora me hacía los trámites ella hizo el trámite y de repente oye pensión de alimento y yo negándome y quien te va a creer weón si decís no yo no tengo hijos y la AFP dice no pues si usted tiene no le podemos devolver porque usted tiene hijos y lo demandaron así no lo encuentro bueno yo soy AFP modelo y no he hecho mi trámite todavía por lo mismo porque quiero que esta wea quede relativamente salgada sacramentada para poder hacerlo pero si la cagó la cagaron que carasura bueno dentro de los careparos de la semana esta este premio AFP que ha sido bien bullado bien entretenido entre la gente que nos sigue y que le gusta esta conversa que nos ha mandado mensajes que nos dan y que nos interesa mucho que lo sigan haciendo Jerko quien gana esta vez de manera totalmente anecdótica se lo vamos a dar a nuestros dos ministros que están aquí en esta en esta en esta lista a Raúl Fegueroa y a Lucas Pato Palacio aquí nuestro gobierno cachai representado en este premio AFP de la semana o sea nuestro premio se va para los dos ministros que están nominados al premio premio al gabinete al gabinete igual igual podrían caer todos en esa pasada todos los del gabinete la semana pasada tuvimos al ministro del interior pues hueón cachai y podríamos seguir podríamos tener a varios acá en esta sección pero bueno siempre hay que priorizar porque como decimos cara de palos hay para todos los gustos oye solo una mención al ministro París que habló de epidemia el fin de semana hizo una mención a cachureo el día del niño cuando dio el recuento de votos y con eso cerró la semana y ahora ya no hay más ya no está todos los días dándole informes ahora lo minimizaron los tienen al mínimo ¿qué dijo de epidemia loco? epidemia es un gran valor sí vos pero que cachureo había sido un visionario con la epidemia en esa época la epidemia pues hueón qué bacana epidemia sí ahora bravo Raúl bravo Lucas Pato Palacio la raja oye solo quiero hacer una última mención antes de cerrar este espacio que tiene que ver con Argentina que también estuvo con día del niño y pusieron en el recuento de votos o sea perdón de votos de números del día de la pandemia había una payasa una payasa físicamente y decía menos mal que no somos nosotros loco ese también es un país bananero puta sí weón qué heavy negro qué heavy negro oye Jerko Pablo dentro de la gran cantidad de cosas que siempre tenemos que conversar la semana pasada se nos quedaron algunas cosas en el tintero hemos tratado de apretar nuestra conversa darle cabilla a todo lo que queremos tenemos y podemos hablar y dentro de eso la semana pasada empezamos a hablar sobre el conflicto mapuche sobre lo que estaba pasando en el sur sobre la mirada y la particularidad también de la lucha por los territorios por el terreno por el espacio con la grande maderera en este caso y hay un caso que sigue dando vuelta que tiene que ver con el caso Celestino Córdoba con Luxinger Mackay y que esta semana ha sido bien llamativo lo que se ha hablado sobre él y sobre lo que podría pasar el gobierno sale a decir que no van a dar un paso atrás que ellos ofrecen lo mismo que ofrecieron hace dos años que lo dejan ahí que no hay nada más que hacer que opináis de esa pasada además le quieren dar como comida a la fuerza cachaste esa cuestión de hecho se dijo por ahí si ponen peligro su propia vida nosotros lo vamos a tenemos que hacer algo para solucionarlo el problema con esto negro es que se le llega a morir Celestino Córdoba que a la cagar la taucanía se le enseña el país también de pasar el país pues obvio si la gente está muy enojada a ver yo de este caso primero creo que hay mucha desinformación negro he visto mucho en las noticias en las redes que la gente está como en la línea de decir oye este tipo quiere privilegios porque no hay que no hay que olvidarse que el crimen por el que este hombre está condenado es un crimen terrible o sea quemar a dos personas vivas dentro de un lugar no es un crimen que tú digas chuta digamos que no está ahí no está ahí haciendo es un crimen complicado un crimen de sangre difícil ¿cachai? y el tema básico aquí es el siguiente no es que se los tiene a Córdoba que era privilegios per se por ser mapuche sí por ser mapuche sí pero lo que está apelando él es que hay un convenio que es el convenio 169 del lado de que firmó Chile ¿cierto? y que él como autoridad espiritual porque no hay que olvidar que es un machi quiere pasar su condena ¿cierto? en su lugar en el fondo en su rewe dice él ¿cachai? y eso es todo y esto se supone que está de alguna manera amparado por este trato que nuestro país firmó ¿cachai? entonces a mí me pasa lo siguiente yo te contaba off the record ¿cierto? en antes que a mí esta cuestión de privilegios por raza o por sexo o por todas estas cuestiones a mí me provoca problemas yo soy de la idea de que todos tengamos las mismas o sea si es que pertenecemos y todos somos chilenos digamos las mismas leyes ¿cachai? pero está este convenio firmado entonces independientemente de que a mí me guste o no me guste el convenio está firmado y por lo tanto es una petición en derecho ¿cachai? o sea eso es lo que yo pienso y creo que en general en los medios esto se ha tratado más en la línea del mapuche que está pidiendo regalías de parte de la justicia ¿cachai? no sé cómo miras tú sí, bueno primero que es la forma de tratar de los medios a este tipo de situaciones siempre resaltando el tema del conflicto particularmente contra él contra su pueblo más que la particularidad como tú dices de la petición ¿por qué una petición particular? claro, pero porque él es un machi porque él tiene que ir a su regue donde según la mirada del mapuche que yo la conozco muy poquito es donde él se recarga energía es como su iglesia es como su espacio si lo traemos a la analogía occidental ¿cachai? es el espacio donde él se vincula con el universo entonces dentro de eso me parece que está muy maltratado por los medios continuamente pero además de eso porque creo que tiene que ver con que así son los medios para tratar ese tipo de temas sí, siempre siempre son así ¿cachai? no solo con el machi digo el tema ahora de Hernancito Calderón no puede ser que le diga a Hernancito al loco de 23 años que apuñó al papá y que hace que arrasca la destina y sale en videos con miras en pelota y sale tirando plata y sale con la cama y no le voy a decir a Hernancito a un delincuente ¿cachai? y si es que el Hernancito hizo algo el medio dice que es porque tiene problemas psiquiátricos porque hubo una mala formación familiar pero si el delincuente de Placitalia va abajo ¿cachai? hay que matarlo hay que el delincuente el tipo que robó hay que ponerlo a los 50 años preso no se tiene que ir a una clínica psiquiátrica que tiene que ver más o menos con la misma mirada con la misma mirada en este caso particular del machi Celestino que como bien hemos hablado antes tiene una cantidad de causas tiene una causa de asesinato por el tema del caso Luxigren Macay pero las pruebas son bien febles pero es bien raro todo ese mundo pero no le creo mucho a una policía que planta casos que levanta el caso Huracán que trae a un experto que no es experto que dice que Catrillanca le dispararon y que le rebotó la bala no se donde y es mentira después no sale no tengo idea es todo negativo y además este caso negro de los Luxigren Macay estuvo lleno de problemas procedimentales en el tratamiento policial de las pruebas de hecho de todos los imputados 11 quedaron libres por eso ¿cachai? entonces imagínate que estos 11 fueran culpables por ejemplo ¿cachai? y gracias a nuestro trabajo policial no a nuestro al trabajo policial digamos quedaron libres ¿cachai? entonces yo siempre voy a sospechar de cualquier condena de cualquier investigación que haga carabineros en la zona ¿cachai? entonces sí hay un tema ahí que es como complicado primero no creerle mucho a la autoridad pensar que a pesar de que en una de esas es culpable uno pensar chuta a lo mejor se lo están cargando con esta cuestión ¿cachai? ahora como te digo más allá de eso el tipo está condenado por esto lo que significa que efectivamente para efectos de la ley chilena el tipo es culpable pero como te digo el tema acá tiene que ver con este convenio que se firmó ¿cachai? o sea eso es lo bueno tiene que ver también con que es Luxinger Macay y no Cortés Molina bueno eso es lo otro que siempre converso por ahí aquí en Chile tú puedes matar pobres sin ningún problema de hecho la cantidad de asesinatos que se provocan en las poblaciones y la cantidad de muertos que hay que son enormes ¿cachai? casos que se quedan totalmente irresolutos por la justicia porque a nadie le importa negro ¿cachai? si te matan a ti si te violan a ti si eres pobre no pasa nada ¿cachai? y solo casos de alta de alta connotación mediática pueden generar un trabajo policial relativamente serio ¿cachai? entonces relativamente serio digo porque en este caso el trabajo policial objetivamente hablando no fue serio eso es objetivo ¿cachai? más allá de que le hayan sacado digamos la condena al Celestino Córdoba ¿cachai? así que no yo creo que este tema va ojalá que yo no sé yo creo que así como va esta cosa vamos a terminar con guerrillas ¿cachai? muy en la línea lo que dice el ministro porque eventualmente me comentaban no sé si era cierto pero un colega con el que hablaba en la mañana me decía que el tema del alzamiento en armas de los mapuches está actualmente muy frenado por la gente más vieja por los loncos por las personas que no quieren entrar en una cosa un poquito más conflictiva con el gobierno pero que la nueva generación está muy enojada es un colega de Temuco que venía llegando de Temuco de hecho ¿cachai? y que eventualmente podría esto escalar a una cosa un poquito más fuerte con todas las consecuencias que ya sabemos porque en el fondo para la gente en la zona tampoco es fácil imagínate que tú tenías allá tu predio y te lo incendian se te lo toman ¿cachai? o sea pucha no podía hacer tu vida tranquilo tampoco ¿cachai? entonces no sé yo creo que esto tiene mucha tijera mucha mucha cosa que cortar y mucho que ver para adelante negro ¿cachai? yo espero que no se agudice el conflicto pero yo creo de verdad que hay una intención del gobierno para agudizar el conflicto por algo está Pérez en el en el Ministerio del Interior ¿cachai? o sea lo que queda es agudizarlo y hay un tema que se nos cruza y nos queda muy casado con esta con esta mirada que tiene que ver con la zona roja con el conflicto en Temuco con la nación mapuche y que pasa y que pasa a ser bien llamativo con la presión digo estoy hablando voy a hacer el link con la presión la presión que hace Celestino Córdoba al tirarse a una huelga seca para que el gobierno lo tome en cuenta y los camioneros que dicen oye voy a parar el país que vienen amenazando a Santiago que el gobierno dice no vamos a escuchar a nadie que nos amenace ah pero los camioneros si los tenemos que escuchar calmado si no no puede ser es que los camioneros tienen poder por negro ¿cachai? o sea Chile es un país donde los camioneros son totalmente importantes y por lo tanto su palabra es fuerte ¿cachai? tiene que ver también con que tampoco ha habido yo creo una voluntad de los gobiernos de Pinochet para adelante pero tal vez antes de hacer de este gremio quitarle un poco de poder por ejemplo tener un no sé pues ferrocarriles en algún minuto se trató de reactivar ferrocarriles yo me acuerdo en el gobierno Laco si no me equivoco se modernizó ¿cachai? un poquito iban a traer carros de España ¿cachai? y no pasó nada ¿cachai? Chile es un país que deberíamos tener un tren bala ¿cachai? un tren bala de norte a sur ¿cachai? deberíamos invertir en esa cuestión y no lo hemos hecho ¿cachai? entonces yo me pregunto ¿por qué no se hizo? ¿cuáles fueron las presiones? porque claro está que acá el gobierno tiene plata y prioriza ¿cachai? ¿por qué no se priorizó el quitarle poder a los camioneros? hubo ahí también otra medida de digamos de presión por otro lado el gremio del transporte ¿te acordáis de las micros? cuando se pararon ahí y Lagos los mandó presos ¿te acordáis? a Marinakis Demetrio Marinakis uno de los dueños de Santiago Morning claro ¿cachai? o sea oye solo voy a hacer un alcance leí en alguna entrevista a Esteban Paredes que jugó muchos años en Santiago Morning y decía que lo llamativo de eso es que le pagaban en moneda llegaban los dirigentes los llamaban y ellos y le pagaban en turros de moneda ellos tenían que darle boleta ¿o no? no sé qué es lo que hacían ahí pero pero weón le pagaban en moneda ni siquiera en billetes porque llegaban directo de las máquinas la plata y respecto a ese tema yo me acuerdo que puta que nos trataban mal los micreros cuando éramos chicos weón y a mí me da rabia porque no te daban boleto entonces toda la plata de tu pasaje iba para el bolsillo del micrero ¿cachai? ¿por qué te trataban mal weón? puta no te paraban anda a reclamarle anda a reclamarle que no te dieron boleto cinco cuadras más ya te dejaba cagaje pues weón cagaje nomás uno tenía que cuidar tenía que decir puta tengo que decir la hora para que más o menos me dejen la casa porque si no weón puta y nosotros que vivimos nosotros que vivimos ahí donde está Pirke prácticamente o sea si no te paraban ahí te paraban abajo po weón en la plaza de Pirke oye me tocó un par de veces que me dejaron a la chucha pero también me tocó un par de veces que peleé con el micrero tengo varias historias que en otro momento te voy a contar y que tocaba tres o cuatro cuadras antes del timbre y que de verdad me dejaba en mi casa y la felicidad era máxima así como la chunté weón la chunté justo weón la chunté pero ah bacán si vos si tremendo que entrete weón oye pero los camioneros gran historial dime que vaya a decir si no eso que tenemos mucho que decir de los camioneros que hoy día seguramente no lo vamos a alcanzar a desarrollar ya porque están ya pasando ahí cerquita la hora ah ya chuta puta que pasa rápido esta weón programa weón si no vamos a alcanzar a conversar sobre los camioneros pero si lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana para ir con ese tema con el tema de los camioneros para que hagamos por lo menos una retrospectiva ya perfecto si una retrospectiva sobre los camioneros y el desarrollo el tema de los pares que han hecho en el 72 73 que dio pie al tema de la unidad popular y del golpe y también después con los años las dos o tres veces que se han ido a parar ahora lo que pasó esta semana fue decirle al gobierno oye te vengo a amenazar si eso es lo que hicieron si eso es si tienen como digo el poder para hacerlo si por algo lo escuchan también si pueden parar al país oye y además tú te acordás eso de la quema de camiones que había todo un tema de que no habían de que eran autoquemas que salió hace poco una no me acuerdo si ya está solucionado el caso o no pero existía la posibilidad de que varios de estos camiones que más habían sido autoquemas de camiones hay algunos que son hay algunos que están confirmados porque cobran los seguros hay otros que no pero es bien llamativo porque en algún minuto te acuerdas que los camioneros propusieron o por lo menos una parte de los camioneros propusieron que tenían que andar con guardias armados en la zona roja en la zona roja y es bien llamativo eso porque yo no me acuerdo que dirigente fue pero al otro día esto fue hace un par de años creo al otro día de anunciar esta idea asaltan un camión y lo matan ¿cachai? porque me imagino que pensaron que tenía armas no lo sé no voy a defender a los que mataron a la persona pero bien llamativo también desde ahí desde todos los puntos que se empieza a abarcar y a tomar este tema con el conflicto maguche que es bien potente porque cruza el país sí porque además el camioncito es un empleado de los camioneros en los camioneros hay gremios de dueños de camiones y los que los manejan y en una lata andan matando gente también en la taucanía o que tú hagáis tu trabajo en condiciones de poca seguridad pero como te digo incluso las investigaciones que se pueden hacer uno va a desconfiar ¿cachai? es que es el problema de tener instituciones malas instituciones es el problema oye Jerko Pablo el tema de los camioneros como te digo es algo que podemos dejar para la otra semana para tratarlo un poquito más a fondo sé que es algo que teníamos que hablar pero se nos pasó el rato pero hay algo antes de cerrar que quiero ver si lo manejaste o lo viste en la semana que era el tema del toque queda para menores de edad ¿cachaste algo de eso? hay una discusión con los alcaldes para un toque queda para menores de 18 años ¿cachaste? para que el toque queda después se mantenga como que sea continuo ¿para siempre? no sé si para siempre pero por un buen tiempo entonces ningún menor de 18 años de edad que pueda salir después de las 12 de la noche por ejemplo o de 16 años de edad creo que ahí hay un rango de edad bien particular yo creo que tenemos que estar muy ojo al charqui con la instauración de políticas fascistas de parte de los estados ¿cachaste? de hecho ya el toque queda y el mismo confinamiento me parece muy autoritario a mí desde una perspectiva como más del ciudadano ¿cachaste? sobre todo porque en el fondo tenemos libertad para salir a trabajar pero no podemos estar los domingos y los sábados con nuestra familia en los parques ¿cachaste? entonces esto se está poniendo muy autoritario creo además que tiempos como este generan o podrían generar si no se resuelven bien gobiernos autoritarios ¿cachaste? yo una vez conversaba con algunos colegas de por ahí es que yo decía que eventualmente podía ocurrir que la gente saliera a pedir gobierno autoritario o sea del despelote que hay puta que tiene un poco de orden y la balanza podría irse perfectamente para ese lado ¿cachaste? y yo lo miro con miedo ¿cachaste? o sea con temor en realidad no miedo si no me voy a escondar debajo de la cama pero si encuentro que es terrible porque nos están quitando libertades civiles que además costó mucho recuperar recuperar si claro bien particular ahora Villalemana en algún minuto de hacer algo así con el tema del toque de queda que después ante la justicia se tuvo que derogar no lo pudieron hacer pero no deja de ser llamativo esto del toque de queda para menor edad es bien particular esa ¿pero cuál es la lógica? ¿por qué lo están planteando negros? ¿supiste cuál es la lógica? en vez de hacer lo que hay que hacer con la delincuencia juvenil que es básicamente generar programas de prevención y de justicia al mismo tiempo ¿cachaste? sí bueno también tiene que ver porque había una mirada a Europa con el desconfinamiento y los jóvenes salieron de mambo así en el desorden máximo sin los cuidados pertinentes pero además de eso con ingestar alcohol exagerada con drogas con todo este cuento ¿cachaste? entonces también tiene que ver ahí con cosas que no estamos haciendo en otro lado ¿en qué tiene que ver con la educación? claro no, que heavy el asunto que me contás y ojalá que no yo estoy totalmente contra los toques de quea en general oye Jerko Pablo ya cerrando este capítulo número sexto de la revuelta mira que tremendo loco una hora de conversa sí rapidísima oye Jerko Pablo tenemos nuestra última sección que tiene que ver con nuestras recomendaciones para cerrar esta conversa ¿tú hoy día qué recomendás? yo hoy día voy a recomendar un disco el disco del año 89 de Feynman Moore se llama Real Things de Real Things este que está aquí miren ahí tengo mi mi boletita del Real Things este disco es súper importante es bacán y además dio pie a ciertos elementos muy bizarros de nuestra televisión chilena negro porque tú ¿te acordás de la actuación de Feynman Moore en el Festival de Viña? cuando Mike Patton le toca el poto a ¿cómo se llama el del Festival de Viña? a Modano Beach fue para la gira de este disco que habían estado en el Monsters of Rock allá lo fue a ver este periodista del Canal 13 ¿cómo se llama este periodista? que es bien musicólogo que conducía un programa que se llama Los 40 Principales en un tiempo trabajó en el Canal 2 Rock and Pop como director del canal ¿no sé? Alfredo Leín no, 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 no un periodista lamentablemente no me acuerdo el nombre pero él fue ay que lata date el dato sin cachar el nombre súper mal bueno, no importa pero él como que lo recomendó así le preguntaron oye weón ¿qué grupo sería bueno traer a Viña? puta, traer a Feynman Moore puta y tocaron al final o sea, tocaron dos veces porque en ese tiempo los grupos tocaban dos veces y tocaron en la noche y era chistoso porque el Festival de Viña es una cuestión total y absolutamente sobre todo en ese tiempo familiar entonces venían no sé yo me acuerdo en el 82 cuando estuvo el Puma Rodríguez por ejemplo o sea, ese era el tipo de gente que venía y mandaba una banda de rock ¿cachai? que puta se puso a pitopiata la mina Hernán del weón ¿cachai? y bailaba y cantaba sus cuestiones ¿cachai? y se había vaciado la quinta o sea, había quedado muy poca gente cabido a verlos específicamente a ellos en un momento en el cual la banda estaba generando un poco más de popularidad porque este fue el primer disco donde la banda tuvo como un éxito general que es el se llama Epic ¿ya? la canción entonces fue muy divertido y ese ese particular recital está en YouTube o sea, alguien quiere verlo que es la que es parte de la gira promocional de este de este disco así que bueno un disco maravilloso de maestra decirlo no es mi disco favorito de Fake No More pero es el disco con el que los conocí ¿cachai? entonces es como puta es como la primera cita ¿cachai? nunca te olvidáis nunca te olvidéis una banda que amo por lo demás bueno como tú sabes yo soy bien lejano al tema anglo al tema del rock no es mi fuerte y todo lo que sé de Fake No More y todas las canciones que por lo menos de oreja conozco por quien por quien tampoco lo identifico es gracias a ti toda la música que escuchamos los 90 en tu casa ponía ese disco ponía otro a los Rekas Chili Peppers también y los cantaba acordáis que me aprendían las letras y las cantaba y a los Gans también los cantaba y todo eso entonces la música anglo no es mi fuerte no es la que me gusta pero tengo como tú decís un especial cariño por ella siempre te apuesto que si te pongo este disco te acordáis ¿o no? seguro seguro lo debías escuchado mil veces en la casa bueno en la época del cassette y del CD después claro que buena bueno solo contando la anécdota que en alguna parte de nuestra vida Nelson tú y yo nuestros amigos nos acostábamos ahí en la cama o en el sillón y poníamos 200 veces la misma canción hasta que murió el botón de tu equipo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de la canción? ¿quién es la que viene allí? de la unplug de los tres puta que mané yo ya no puedo escuchar esa agua de nuevo negro y yo me acuerdo que uno de nuestros amigos ponía la mano y la repetía la repetía y la escuchábamos hasta que murió tu botón sí me acuerdo perfectamente qué manera de escuchar yo creo que es la canción que más veces he escuchado en toda mi vida nunca he escuchado tantas veces una canción oye pero todo a la tarde oye pero que tiempo aquello donde llegáis del colegio y no tenías ni una cosa que hacer y te ibas a dormir a la casa de los amigos pues yo me acuerdo que a veces no vos no dormías pero a veces yo estaba con los otros dos amigos de los que estábamos hablando raja durmiendo y llegáis vos y nos despertábamos y empezaba ya hueviar pero durmiendo escuchando música así los hueones qué entretenido qué buenos tiempos aquellos buenos tiempos aquellos mira que eso es una canción oye Guillermo Pablo para cerrar yo voy a recomendar hoy día un libro de Paula Hawkins que se llama Las chicas del tren es un libro que lo leí es una novelita lo agarré de pasada como que lo miré mira yo me meto a una página y veo los más buscados los más leídos y ahí voy viendo que voy yendo como la gente que está mirando también como eso lo bajé sin mucho ánimo lo agarré hace un par de meses y parte bien lento es bien complejo es una chica que viaja en tren y que va imaginando la vida de los de las personas que ve afuera de las casas y en algún minuto cuenta que ella vivió en una casa y que la dejaron y está en depresión y cuenta toda la historia y pasa siempre por esa casa y se va imaginando cosas ¿cachai? siempre cuenta las historias de ahí pero después se empieza a desenvolver el libro loco y es la masa historia así que completamente recomendada a la chica del tren de hecho el último cuarto del libro es bien come páginas uno quiere comérsela bien rápido oye pero es un thriller un thriller psicológico es un thriller sí es una hay policía hay asesinatos hay varias cosas y también hay mucho juego mental hay harto juego mental contra ella porque ella está en una depresión entonces hay un personaje que juega con ella bien particular la chica del tren muy entretenido no tan complejo de leer ni tan difícil de llevar entonces se lo recomiendo absolutamente si quieren una lectura bastante liviana y bastante entretenida o sea lo que se llama un bestseller si los bestsellers deben ser de esa manera oye Jerko Pablo estamos terminando el capítulo de hoy este es martes martes 18 de agosto y recuerden que nos pueden encontrar en múltiples plataformas no solo en youtube en google podcast en spotify breaker overcast pocketcast y radio public en todos esos lados pueden encontrar el capítulo sexto de la revuelta la opinión de los C3 así que nada un placer Jerko haber conversado hoy día contigo pocha negro nada que decir un placer también salud para todos con mi postobón se las recomiendo los que viven por acá en Santiago Centro postobón la lleva ya así que besitos besitos chao 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 Jerko Pablo que estén bien nos vemos adiós 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 Gracias por ver el video.